La tierra no es cuadrada, el mundo es redondo Y nos vamos con el batallón de Colón Mulato Así decía Colón, así decía Colón, así decía Colón Cuando lo descubrió, así decía Colón Llegó a la América un día, llegó con tres carabelas De pronto un grito se oyó, tierra, tierra, grito pinzón Tierra, tierra, contestó Colón, tierra, tierra, grito pinzón Tierra, tierra, contestó Colón, y Colón se coló con su batallón Ay, qué batallón, ay, el de Colón Ay, qué lindo batallón, qué lindo batallón, el que ha traído Colón Ay, qué batallón, ay, el de Colón Ven, 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 cosa buena, baila, baila el rico, el rico guaguancó Ay, qué batallón, ay, el de Colón Maniña, la Pinta y la Santa María fueron sus embarcaciones Ay, qué batallón, ay, el de Colón Estos son los habaneros que le traen la rica fiesta Agua Música 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 Ven, 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 que te llame el rico, el rico guaguangón Ay, qué batallón, ay, el de Colón Con gocero, con gocero, dame un tumbadito Que quiero, que quiero bailar, señor Ay, qué batallón